Quisiera ser el sol de invierno levitando Quisiera ser la flor que se despierta en mayo Quisiera ser una piedra del río La madera cuando se transforma en hilo Una canción de cuna del lado oscuro de la luna Quisiera ser la tura girando, girando sobre el mar adiático Palinca, borraquia, la cumbre y una montaña Balcánica Como las hojas de otoño que al paso del tiempo se dejan caer Experimento el silencio, me desvanezco y vuelvo a renacer Ser Quiero flotar como vapor de agua termal en voluntad y silso En polen de primavera Quisiera ser la embriaguez de un poeta El silencio y un sabio al fin de una guerra La lágrima de un mago Que me transforme en árbol Abrazarte en mi sombra Mientras tallas en mi pecho nuestra historia La carrillera del tiempo está hecha de aquellos recuerdos que fueron que son que están por venir Mientras Camilo dejando una huella se abre ese de los antiguos y nuevos para elegir Buscando fuego, queda un vida La epifanía del alfarero Buscando fuego, queda un vida La epifanía del alfarero La epifanía del alfarero La epifanía del alfarero Sumerjo en un aljibre el corazón En un siglo, el recuerdo que inspiró esta canción Allá en Granada, en callejuelas empedradas Dachando la memoria, los rincones de la alambra Cuesta arriba, cuesta abajo Su esmeralda me acompaña y me guía a todos lados Me alimenta, su pobreza me consuela Cuando callan las campanas, el flamenco me atraviesa Como las hojas de otoño que al paso del tiempo se dejan caer Experimento el silencio, me desvanezco y vuelvo a renacer Ser La carrillera del tiempo está hecha de aquellos recuerdos que fueron que son que son que son Por venir Mientras camino dejando una huella se abren senderos antiguos y nuevos para elegir La carrillera del tiempo está hecha de aquellos recuerdos que fueron que son que están por venir Mientras camino dejando una huella se abren senderos antiguos y nuevos para elegir Buscando el fuego queda brindad Buscando el fuego queda brindad La epifanía del alfarero Buscando el fuego queda brindad La epifanía del alfarero 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 La epifanía del alfarero